Bueno, digamos que el Día del Niño todavía como que no ha arrancado en su totalidad, viene a media. Pero hasta ahora lo que es nena es mucho Princesa Sofía o lo que es Frozen, en las nenas. Y en los varones estamos con mucha demanda de pistas. Pistas, bien. Mucha demanda de pistas. Claro, porque el Día del Niño debería ser ahora el próximo domingo, el primero de agosto. El primer domingo de agosto. Siempre fue el primer domingo de agosto para los de muchos años atrás. Después por una cuestión económica se llevó al tercer domingo de agosto. Pero agosto es todo el mes. Porque hay muchos abuelos que lo siguen haciendo el primer domingo. Hay otros que lo hacen el segundo. Y hay gente que por lo económico lo hacen el tercer domingo, que es el comercial. Claro. Y en cuanto a costos, bueno, sabemos que siempre los juguetes de la tele son más caros. Estos más o menos en qué precios rondan. Una muñeca, por ejemplo, de Frozen. O bueno, todo lo que tenga que ver también con Princesa Sofía. ¿Hay stock? Sí, se consiguen cosas. O sea, la importación está cerrada, pero entran cosas más en estos periodos. No es con la cantidad que entraba antes, pero sí conseguimos. Por ahí lo de televisión no entra en la totalidad de los productos por una cuestión de que las propagandas a veces son engañosas. Las propagandas son multinacionales y un producto que la propaganda está en todos los países, pero no entra en todos los países. Si hay muchos papás que se fijan, dice abajo, pauta publicitaria exclusiva para tal país. Pero la propaganda es la misma, entonces por ahí chicos que piden ese juguete y no lo conseguimos, tal vez para Navidad entra en nuestro país. Tienen como una rotación. No es que a veces por ahí no entra al país, es que ya están así. A cada país le toca un producto, pero la propaganda lamentablemente es para todos iguales. Claro. Y eso por ahí demanda algunos inconvenientes con los papás y con los chicos. Claro. Y en cuanto a precios, por ejemplo, si buscamos algo de Princesa Sofía, algo de Frozen. Bueno, de Princesa Sofía convengamos que también están la línea alternativa, no lo original, que no deja de ser muy bonito también. Claro. Y conseguimos, por ejemplo, cosas desde los 100 pesos para arriba. Bien. Depende de productos. Bien. Y en cuanto a pistas, por ejemplo, para varones. Y las pistas estaban arrancando desde los 200 pesos para arriba, dependiendo de las marcas, las formas, los tamaños, si es con shorting, si es únicamente un lanzador. O sea, todo varía, depende de los accesorios que tenga. Bien. ¿Y algo nacional hay como para elegir aquel, bueno, por ahí nene que no prefiere tanto lo de la tele, le gusta algún juguete convencional, algo que quiera por ahí elegir el papá, los abuelos? ¿Existe todavía ahí en esto? Entonces, sí, por ejemplo, nacional es Duravit, que es una marca muy antigua y es de excelente calidad y es nacional. Y, por ejemplo, para los más chiquitos hay variedad de productos que son, al ser buena calidad, los llevan muchísimo. También están los camiones más grandes que son para los chicos más grandes. Y, por ejemplo, toda la línea de Rastin también es nacional y es de excelente calidad. Y ahora tenemos la incorporación de que Rastin también hace la misma marca para varones y para nenas. Para nenas. Con, digamos, marca, por ejemplo, como es Hot Wheel, viene en la línea de Rastin también. En la línea de Rastin. Sí. Bien. Es decir que la gente, bueno, dependiendo de lo que pueda gastar, viene a Prilux y algo se va a llevar, ¿no? Sí, sí. Dependiendo del bolsillo. Cada uno acomoda el juguete acorde a lo que pueda gastar. Siempre vamos a conseguir algo. Y siempre lindo, por supuesto. Seguro. Mónica Reitrano, la dirección del local. Nos pueden encontrar el 25 de mayo, San Matín. Bien. Nos esperamos por cualquier consulta. Ningún problema. Vengan cuando quieran.